En la intervención de la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables, con motivo del aniversario de la gesta heroica de la independencia de nuestro país. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Leslie Angelina Hendricks Rubio. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto a todos los integrantes de la mesa directiva, con su venia, señor Presidente. Saludo también con mucho gusto a todos mis compañeros diputados de esta decimoquinta legislatura y por supuesto que también con mucho gusto a todas las personas que nos acompañan en esta quinta sesión del primer periodo ordinario de sesiones. Un día como hoy, hace 206 años, se gestaban ya las juntas de Querétaro con miras a iniciar un movimiento armado insurgente que diera fin a la opresión de la corona española ante la abdicación de Fernando VII a favor de Carlos IV por la intervención de José Bonaparte y con ello cambiar el rumbo de la entonces llamada Nueva España. Un día como hoy, pero de 1810, se vislumbraba el renacer de un nuevo país, de una nueva sociedad, de una nueva forma de gobierno, de una nueva nación a la que hoy todos conocemos como México. Es así que mientras se desarrollaba la guerra de independencia y México se cubría de sangre y gloria, de forma paralela, grandes mexicanos como José María Morelos y Pavón tomaban el trascendente papel de órgano legislativo para convocar a la Junta de Chilpancingo en 1813 y dar paso al proyecto de la Constitución de Apatzingán, en el que participó, por cierto, don Andrés Quintana Roo representando al Estado de Puebla y cuyo texto sería conocido como Sentimientos de la Nación, recogiendo 22 principios fundamentales dentro de los que destaco los siguientes. Independencia nacional, intolerancia religiosa, soberanía popular, división de poderes, nacionalismo, igualdad de todos ante la ley, democracia, inviolabilidad del domicilio, derechos humanos, entre otros. Sin embargo, a la llegada de un conservador como don Agustín de Iturbide a las filas de los insurgentes, los principios plasmados en los dos primeros órganos legislativos del movimiento de independencia perdieron su origen liberal, democrático y federalista para dar paso al Plan de Iguala, cuya única virtud fue la de unificar a los líderes independentistas para crear el ejército de las tres garantías, pero proponiendo un gobierno monárquico constitucional a favor de Fernando VII, impuesto por los grupos de conservadores. Para 1823, a la salida del conservador Iturbide del gobierno trigarante, se dio paso al primer triunvirato del México independiente a cargo de don Guadalupe Victoria, Pedro Celestino Negrete y Nicolás Bravo. A través de este triunvirato, se sientan las bases del sistema de división de poderes y surge el poder legislativo, ya que el día 17 de junio de 1823, se expidió el decreto que contenía las reglas para la elección del Congreso Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos, quienes serían los encargados de redactar la primera Constitución Federal en 1824. Han pasado ya 206 años en los que nuestro país ha tenido diversas etapas, naciendo como un Estado liberal y federal, con gobiernos centralistas, intermedios, comandados por grupos conservadores que sin duda poco han abonado al desarrollo nacional y mucho han entorpecido nuestro crecimiento como nación. Han pasado ya 206 años desde el inicio de la lucha armada, que naciera en Querétaro con don Miguel Domínguez, doña Josefa Ortiz de Domínguez, los hermanos Emeterio y Epigmenio González y el entonces oidor Ignacio Pérez, quienes al ser descubiertos no tuvieron más remedio que dar el aviso a los generales Allende y Aldama, dando inicio así al levantamiento armado en Dolores Hidalgo, Guanajuato, convocado por el cura don Miguel Hidalgo. Hoy, como hace 206 años, en Quintana Roo vivimos tiempos de cambios, pero de cambios pacíficos, a través del orden público y leyes electorales que nos rigen. Gracias a ello, a que hemos tenido legislaciones estatales rígidas e instituciones electorales sólidas, vivimos tiempos de democracia participativa, de democracia plena. Sin ellas, sin un marco jurídico y sin instituciones electorales forjadas a lo largo de seis periodos gubernamentales en este Estado, no hubiera sido posible contar hoy con el gobierno de alternancia y el gobierno plural y el Congreso plural que hoy tenemos. Es por ello que, así como hace más de 200 años, don Ignacio López Rayón y don José María Morelos y Pavón, tuvieron la sensatez de no dejarse llevar por el arrebato de la lucha y de la pasión violenta, para dar paso a la creación de normas jurídicas que coadyuvaran al desarrollo de la Nación y a la armoniosa convivencia gregaria. Es como hoy en día, nosotros, como legisladores de Quintana Roo, como Congreso constituyente permanente, debemos actuar. Hoy más que nunca, la sociedad civil y el Parlamento estamos llamados a ser los creadores de una alternancia política pacífica, coordinada y de beneficios para todos. Hoy, como nunca antes, debemos portar el orgullo del origen quintanarroense de nuestro espíritu, el valor quintanarroense de nuestro Congreso y poner todo nuestro esfuerzo en no mancillar jamás, desde esta tribuna, el nombre que a todos nos ha heredado don Andrés Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Leslie Angelina Hendricks Rubio.